Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. El viaje astral es una experiencia genuina de tu conciencia, elevada a otros planos de existencia. Y para poder acceder a ella, necesitas dormir tu cuerpo, apagar tus sentidos. En esta meditación guiada, apoyada con auto-hipnosis y mensajes al subconsciente, estarás listo para salir al plano astral, completamente lúcido y con una memoria excelente para que puedas recordar todo al despertar. Este ejercicio es de 30 minutos, pero habrá otra meditación avanzada con tiempos profundos para abordar por completo el sueño y así tener más oportunidad de realizar el anhelado viaje espiritual. La tendrás muy pronto en este canal. Prepara tu espacio. Prepara tu cuerpo. Procura no tener ninguna incomodidad, porque estás a punto de sumergirte en esta aventura interna. Vamos a proceder a una relajación corporal. Haz una respiración profunda, inflando por completo tus pulmones. Llena primero tu estómago de aire, después tu pecho, y luego exhala despacio. Vamos. Inhala. Infla tu estómago, y luego tus pulmones. Exhala. Ahora comienza a respirar tranquilo y con normalidad. No hay ninguna preocupación. No hay ninguna prisa. Este tiempo es tuyo. Para tu alma. Todo lo demás está en pausa. Solo te tienes a ti y a este presente. Para poder cruzar por el portal astral, primero debes olvidar tu cuerpo físico. Dormirlo. Vamos a ello. Comprueba que tu cuerpo esté completamente plácido y relajado. Si no es así, suelta aquella zona que esté tensa en ti. Deja caer por completo tu cuerpo. Deja que se duerma. En este momento ya no lo necesitas. Comprueba el estado y suelta aún más las tensiones. Comienza por tus pies. Enfoca tu atención en ellos y relájalos. sube a tus tobillos. Luego tus pantorrillas. Relaja toda esa zona. tus piernas. Tus piernas. Sube a la zona de tus caderas. Relájate. tu estómago. Relaja todos tus órganos. Suelta. tu pecho. Hombros. Brazos y manos. Todo está relajado. Cuello. Barbilla. Boca. Lengua. Mejillas. Nariz y ojos. Frente. Cuero cabelludo. Cabeza. En este momento te encuentras en la fase 1 de 4 para llegar al umbral. Tu cuerpo está cómodo y relajado. Mantente atento y enfocado para no quedarte dormido. Ahora haré un conteo regresivo del 5 al 1 y en cada número te sentirás más relajado llevándote cada vez más cerca de la línea que te separa del sueño. suelta tu cuerpo. Cinco. Suelta. Cuatro. No hay nada más que este delicioso momento. Tres. Suelta. Dos. Relájate. Uno. Estás en la fase 2 donde estás tan a gusto que no vale la pena moverse. cada segundo que pasa es un avance un paso más hacia ese umbral del sueño. Te estás acercando. Enfócate en tu respiración y continúa escuchando mi voz. en este momento tienes tu cuerpo astral alineado a tu cuerpo físico. Ambos existen en este preciso momento. Vuelve tu atención a la forma de tu cuerpo y siente esta sensación. Hazte consciente de tus dos cuerpos alineados. El cuerpo astral es muy sutil casi imperceptible. para poder sentirlo necesitas sensibilizar tu sentido del tacto. Ahora enfoca tu atención en el contorno de tu cuerpo y el tacto que se produce sutilmente con el aire. haré un conteo regresivo del cinco al uno y en cada número tu sentido del tacto será cada vez más sensible. Cinco tu tacto aumenta. Cuatro puedes sentir más que el aire. Tres cada vibración por más sutil que sea puedes sentirla. Dos uno. Ahora puedes sentir tu propio movimiento interno. al final solo eres energía vibrante. Te dejaré un momento para que sientas con tu tacto todos estos movimientos sutiles de vibración. relájate. Estás entrando en la fase tres donde tienes frente a ti la línea que divide la conciencia ordinaria del sueño. Para entrar a la fase cuatro que es la separación del cuerpo debes de cruzar el umbral despacio y con conciencia. A continuación te dejaré un tiempo más prolongado con mensajes al subconsciente para salir al plano astral. Lo que tienes que hacer es intentar sentir esta sutil vibración del cuerpo astral y encontrar el umbral del sueño. Si en algún momento de tu meditación sientes esta vibración corporal enfócate en la idea de flotar por el espacio. De esta forma se producirá la salida del cuerpo. comienza ahora buen viaje el mundo astral te espera estás consciente de tus sueños en la El mundo astral te espera. Hoy harás un viaje astral. Eres más que tu cuerpo físico. Vuela. Viaja por el mundo. Hoy recordarás todo. Sal y viaja por el mundo. Estás fuera de tu cuerpo. Estás en un viaje astral. Estás fuera de tu cuerpo. Recobra tu conciencia y vuela. Estás fuera de tu cuerpo. Estás fuera de tu cuerpo. Gracias por ver el video. ¿Estás consciente de tus sueños? El mundo extraño te espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Estás consciente de tus sueños? Gracias. 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 Sal y viaja por el mundo. Gracias. 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 Conciencia. Vuela. Vuela. Bye. Estás Consciente de tus sueños En nuestra despedida Espera Espera ¡Gracias! ¡Gracias! Él es más que tu cuerpo físico. Abuela, viaja por el... Hoy recordarás todo. Sal y viaja por el mundo. Estás fuera de tu cuerpo. Estás en un viaje hasta... ¡Gracias! 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 Recobra tu conciencia y vuela. Recobra tu conciencia. 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 Hoy harás un viaje astral Eres más que tu cuerpo físico Vuela, viaja por el mundo 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 Estás en un viaje astral Vuela, viaja por el mundo 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 Sobe Sobe Estás consciente de tus sueños Vuela, viaja por el mundo El mundo astral Hoy harás un viaje astral Hoy harás un viaje astral Vuela, viaja por el mundo Eres más que tu cuerpo físico Vuela, viaja por el mundo 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 Hoy recordarás todo Vuela, viaja por el mundo Vuela, viaja por el mundo Vuela, viaja por el mundo Y viaja por el mundo Vuela, viaja por el mundo Estás fuera de tu cuerpo Vuela, viaja por el mundo Estás fuera de tu cuerpo Estás en un viaje astral Vuela, viaja por el mundo Vuela, viaja por el mundo Vuela, viaja por el mundo Estás en un viaje astral Recobra tu conciencia y vuela. 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 Música Eres más que tu cuerpo físico Estás consciente de tus sueños Música El mundo astral te espera Música Hoy harás un viaje astral Música Eres más que tu cuerpo físico Música Vuela Viaja por el mundo Música Hoy recordarás todo Música 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 Sal y viaja por el mundo Música 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 ¡Gracias! Estás en un viaje hasta... Recobra tu conciencia y vuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás consciente de tus sueños? ¡Gracias! El mundo astral te espera. Hoy harás un viaje astral. ¡Gracias! Eres más que tu cuerpo físico. ¡Gracias! 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 Hoy recordarás todo Sal y viaja por el mundo Estás fuera de tu cuerpo Sal y viaja por el mundo Estás en un viaje hasta... Recobra tu conciencia Y vuelve Sal y viaja por el mundo Sal y viaja por el mundo Sal y viaja por el mundo Estás consciente de tus sueños Sal y viaja por el mundo El mundo astral te espera Hoy harás un viaje astral Sal y viaja por el mundo Eres más que tu cuerpo físico Sal y viaja por el mundo Estás consciente de tus sueños Sal y viaja por el mundo El mundo astral te espera Sal y viaja por el mundo astral Sal y viaja por el mundo Eres más que tu cuerpo físico Sal y viaja por el mundo astral Viaja por el mundo astral Viaja por el mundo astral Sal y viaja por el mundo astral Hoy recordarás por el mundo astral Sal y viaja por el mundo astral 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos Recobra tu conciencia y vuela Sobe 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 Vuelta, viaja por el mundo. Hoy recordarás todo. Sal y viaja por el mundo. Estás fuera de tu cuerpo. Estás en un viaje. Estás en un viaje. Recobra tu conciencia y vuela. Estás en un viaje. 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 I'm sorry. ¿Estás cruziendo sueños? El mundo astral te espera. Hoy harás un viaje astral. El mundo astral te espera. 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 Eres más que tu cuerpo físico. Vuela. Viaja por el mundo astral. El mundo astral te espera. Hoy recordarás. Hoy recordarás todo. Sal y viaja por el mundo astral. El mundo astral te espera. Estás fuera de tu cuerpo. El mundo astral te espera. El mundo astral te espera. Estás en un viaje astral. Estás en un viaje astral. El mundo astral. El mundo astral. El mundo astral. Recobra tu conciencia y vuela. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Estás consciente de tus sueños En tu estrada te espera Hoy harás un viaje astral Eres más que tu cuerpo físico Vuela, viaja por el mundo Vuela, viaja por el mundo Hoy recordarás todo ¡Gracias! Sal y viaja por el mundo ¡Gracias! Estás fuera de tu cuerpo ¡Gracias! Estás en un viaje astral ¡Gracias! 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 Eres más que tu cuerpo físico Amén. Amén. Amén.